Hola que tal, muy buenas tardes, estamos en la famosísima pulquería, nomás no llores al lado de mi amiga Flor y María donde nos van a degustar un pulque muy delicioso Muy buenas tardes querido amigo, cuáles son sus sabores más sofisticados, exquisitos de este lugar Pues hoy de miércoles a domingo tenemos avena, pero últimamente el de piña colada les ha gustado mucho y el de frutos rojos, hoy precisamente tenemos avena, piña colada, guayaba y tomate Y cuál es el que más, cuál es su sabor más, cuál se vende más, más vendido Pues el de frutos rojos, que es el ensueño, el de avena y el de piña colada Y algún tipo de botanas que prueben aquí en este tipo Pues este, luego, pues ahora sí que lo que traigan los chavos, porque hay veces que dábamos botanas pero ahorita en esta temporada no hemos dado botanas ¿Y quién fue el que inició este lugar? Hace 57 años el tío... ¿Cuál fue el fundador? ¿Quién fue el fundador? El tío, el señor Casimiro Vargas Perfecto Hace 56 años inició este bonito lugar y seguimos con la tradición y con... conservando pues su legado, ¿no? Que nos dejó y aquí estamos atendiendo y siguiendo con ese negocio que ya ahora las nuevas generaciones no lo valoran pero aquí estamos y los chicos ahora como que están retomando el pulque, las nuevas generaciones, los estudiantes más que nada Y este es un lugar, me imagino, muy familiar Es familiar, mantenemos el lugar que sea familiar y que vengan a tomarse un pulquito, a degustar un pulquito fresco y que se la pasen bien Exactamente Bueno, quisiera probarnos el deliciosos pulques, ¿cuál es el que me recomienda más? Pues te recomiendo el de avena Excelente, uno de avena por favor Para llevarla Sí, claro que sí Para tomar aquí por favor ¿O lo quieres tomar aquí? Por favor Hay dos formas de pedirlo, la gente lo pide picado, puro o campechano Y regularmente para el paladar en general de los chavos se les da campechano Ya hay gente que no le gusta muy dulce y le echamos más blanco para que no esté muy dulce el curado Y segunda, como le guste, te lo voy a preparar este campechano para que sepas cómo es el ¿Y cuál es el proceso? ¿La elaboración? Mucha gente en otras pulquerías lo procesan como si fueran licuados Aquí lo mantenemos como la vieja tradición, la vieja escuela, cómo se preparan los curados a la vieja usanza Que es por medio de este tipo de mantas, en este tipo de mantas, mantas de cielo Y en esos jugos se hace el proceso de extracción de la pulpa, de los jugos o las semillas Ya se mezcla con azúcar, con pulque y nos da el resultado del curado Ese es el resultado del proceso hacia grandes rasgos y rápido para que sepan cómo es el proceso Muy exquisito sabor, muy exquisita la consistencia del pulque El curado de avena muy exquisito su pulque Exquisita es de bebida, 100% mexicana y es una bebida de los dioses Sí, es natural, no le echamos ningún conservador Lo mantenemos a este proceso hace más de 50 años Y pues hasta que el gusto de los jóvenes digan cuánto va a durar esta tradición Pues hasta aquí estamos, estamos para servirles y atenderlos de la mejor manera ¿A qué razones horarios ustedes? Estamos abiertos de las 8 de la mañana a 8 y media, 9 de la noche, diario, diario Y los esperamos para el 12 de diciembre que es el aniversario El 12 de diciembre es el aniversario de la pulquería Nomás No Llores Aquí su servidor Héctor Mendoza, Antonio Vargas y la familia Vargas los espera para que vengan a compartir el aniversario Va a haber buenas sorpresas y espero que nos acompañen ¿Desde tu local? No, es que cerca de donde yo vivo hay una taquería muy famosa ¿A ti qué te parece probable? Ya estoy saliendo A él le dolió la cabeza, yo creo que hasta se le puede quitar el suelo Yo creo que sí, no fue el diclo ¿Te hice la mañana sola? Es que en la pastelería hay un chavo que está enfermo de gripa y nos está contagiando Vamos a hacer la prueba de la primeriza flor que nunca ha probado el pulque en su vida Y lo voy a probar en este momento imposible Roon, 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 Roon ¡Si le probaste! ¡Pruébale! ¡ jedem defenses! ¡Pruébale, guberale! Vamale Yo me lo dije Es que allá no toman pulques ¡ah, ah, ah! ¿te gustó o no? ¿quién quiere gustar? ¿no sale nada? ¿por qué no lo probaste? bueno pues está bien a ver hay que darle en un vaso que sea transparente para que se vea que sí le tomó ¿cuál es? a ver ¿quieres probar este? este es de pillan tienes que bajar hasta la rayita se están aprovechando cuando traigas el mezcal te vas a poner igual ¿estás chiqueada Flor? ¿estás chiqueada Flor? ¿estás chiqueada? ¿estás chiqueada? ¡ay Flor! ni siquiera había probado señora Flor me gusta esta deliciosa bebida que es 100% mexicana una bebida de los dioses de verdad ya sentí aquí algo así todo está mareando es un psicológico todo es psicológico no inventes es que yo tomo puras alejas ¿y el mezcal? no tampoco pruébale exquisitamente preciosa hazlo no ¿Quién se toma? no ¿quién te va a regalar? nadie va a venir esto hasta que ya esté editado y ya nadie te va a poder decir nada pixelemos tu cara ¡Gracias por eso! ¿Por qué siempre me están grabando? Pues porque tú eras la nueva Flor ¿Por qué no? El video trata de que le tomes por primera vez y no... De hecho así se llama el ritmo del video Pruebo por primera vez el pulque Flor ¿Por qué? ¡Qué barbaros! Ya llegó nuestra nueva compañera que va a probar el de avena que está super fresco y rico y que no se va a fresear como otras compañeras que están aquí En Alecly Eso es todo Ahí enseñan las marcas y todos los que sean ¡Rico! Yo vivo aquí en Caibán 5 de mayo O sea si vienes seguido ¿Si has venido? Bueno vengo todos los lunes con mi novio ¡Eso es todo! Bueno a mi me gusta el de avena ¿Cuál es la mejor anécdota que has tenido aquí? De aquí Que una vez quise grabar como... Bueno estaba llevando un rato de... De blogs voy a hacer Bueno de MX Y según queríamos venir a... Como hacer entrevistas acá Pero la banda así como... Y le dijimos a una pareja Y dijimos es que... Y nos dijo no es que como que nadie sabe que salimos Y me dijo no es que nadie lo va a ver Y me dijeron no 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 mejor no Y así como que nadie quiso ¿no? Porque ese... Era la pareja de la mezcla Ajá Hay que subir el video Hay que subir el video ¿Cuánto te tomas así o más? ¿Cuánto es lo que más has tomado? No pues casi siempre nos tomamos uno y uno Un litro cada quien Y a ver dile a Flor ¿Con un litro sales así bien caminando sin problema de aquí? Flor me tomó así medio... Me dio... Me dio nada y dice que estaba amarrado No porque ya tiene... No bueno se te va a tomar No pero si te tomas poco a poco Pero si yo morí te imagino que voy a caminar Se te va a bajar en mi camino ¡Ay! Ya vas a llegar bien Flor Flor Dinos en agua no estén chingando ¿Cómo se podrá decir? ¿Qué? Ay, lo perú también es banano ¿Más que hay unos chinganos te atajan porque...? ¡No! Esos son los amenazantes Sí, sí, sí No me estoy chingando porque... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No!